Pues muy buenas chavales, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0 Y bueno, he entrado hoy, así por entrar, como hago siempre, he entrado aleatoriamente Y parece que tengo una puñetera suerte con este juego, porque siempre que entro hay actualización Así que nada, actualización, pues a grabar No tengo ni idea de qué está, de qué he admitido, he entrado aquí en noticias, he visto cositas y he dicho, pues a grabar Por lo que veo aquí, la actualización la he metido hoy, 27 Tenemos un traspaso, dos traspasos, tres traspasos, dos eventos y una noticia de actualización de características Vamos a ver la noticia, que es lo más importante me parece a mí 72 horas, pack, listo por la batalla, renovación Vale, esto entiendo que es algún pack de compra Así que no me parece interesante Así que nada Si no es un pack de compra, pues que alguien me lo, que me corrija, que me lo diga, porque no sé de qué es Luego tenemos entrador Kira Kira, sí, Mikami, madre mía, que es este señor Entrador Mikami Este señor ya ha traído de vuelta los amuletos que utilizas una vez que despiertas a un jugador De esto no hay mucho que hablar, funciona como siempre Creo, lo miraré, pero creo que funciona como siempre Luego tenemos duelo edición extra, un portero de clase mundial Vale, esto A ver qué cositas nos traen Y luego tenemos, se me ha puesto el traspaso, yo no quería ver el traspaso Madre mía Quería ver el evento, no el traspaso A ver Quería ver el evento Aquí estamos Pues han puesto un tiro mellizo Puede estar bien Habrá que ver el tiro Han puesto a ver a este jugador Qué hace, cómo va Bueno, lo vamos a ver ahora todo Y luego pues han puesto dos traspasos Que los veremos después Bueno, tres traspasos Vamos a ir primero al evento Vamos a quitar del medio el evento A ver de qué va Estos dos son los que ya estaban Este y este Que creo que ya han acabado, ¿no? Creo que ya han acabado Y queda solo comprar Si ya han acabado Solo queda el mercado Por suerte llegué a hacerlo todo No he comprado mucho No he gastado mucho aquí en el mercado He farmeado muy poco No conseguí ninguno Así que nada Si alguna vez los vuelven a meter Pues ya los pillaré Esta vez no he pillado ninguno De hecho solo podría para 12 Y no me vale la pena He gastado en cartas He pillado cartas de aquí La catapulta esta Y tampoco he jugado mucho más Así que bueno No he pillado mucho de ellos Pero no voy a decir lo que yo he hecho Y vamos a ir a lo que nos importa Que es el evento Ahí está grabando, ¿no? Sí, vale Bueno, la ayuda no me interesa Ya son bastantes años jugando a esto Bueno, un año creo Bonificación Vamos a ver la bonificación Vale Se bonifican todos estos No tengo ninguno Selección nacional juvenil Baltaro Misaki especial Artista del campo Luego tenemos a Pierre también especial Tenemos al Lapo León especial Y bueno, a los japoneses especiales Luego tenemos aquí a Ramos Victorino El especial Y luego tenemos a Alan Pascal también especial Bueno, estos especiales pues tienen un extra aquí En tema de misiones Vamos a ver que tenemos Vale, ganar 5 partidos Luego aquí pues veo que tenemos lo típico de 40 partidos 50 partidos Gana 50 veces en partido Luego completar las misiones con 3 estrellas Gana 50 veces en partido 100 veces en partido 150, 200 Vale, se han metido 500 veces O sea, hay que ganar 500 partidos Madre mía Igual se han pasado un poco Bueno, no he dicho nada Madre mía 999 partidos La madre que os trajo Bueno, habrá que ver Que se puede comprar con estas cosas en la tienda Los días restantes ¿Qué es esto? Meten cosas nuevas Y la habéis oído Y no me entero Diario No hay nada gratis Quitando, bueno Esas 80 gemas diarias Así que sea lo que sea De lo que sea ese aviso No me interesa Es porque es algo de tiempo limitado de aquí Sí, este Pero no me interesa Así que Puede poner esto de dos días Todo lo que quiera Bueno, hay que ganar 999 partidos Para conseguir todo Que te da 500 de estos Hay que ver en la tienda Que se puede comprar con todo esto Así que vamos a ver La lista de recompensas primero Vale, la moneda de aquí Fichas para subir entrenamiento Supongo que en los 200.000 Sí, aquí están los 50 gacha ticket Y por lo demás no hay nada Sí, o sea La moneda del evento Cositas de entrenamiento Y los 50 gacha ticket Vamos al mercado ahora Vamos a ver el tema mercado A ver como Que tenemos Tenemos algo guay Y tenemos dos El de plata y el de oro Vamos a ver el de plata 2000 para balón de experiencia 3 no me interesa Bueno, evolución No experiencia Nada Este está Estos están guay Los de nivel máximo De entrada y de regate Están guay Yo tengo el nivel máximo general No tengo de estos Así que bueno Igual tampoco me interesan mucho Las libretas no me interesan Porque las puedo conseguir Fuera de aquí Subir límite Este está chulo Porque el de 4 Se sube bastante fácil Tengo los generales Para subir Pero aún así Están guays estos Evolución Evolución de apoyo 4 Esa es la que está Un poco guay Bueno Yo de aquí lo que aconsejo Sobre todo Es subir límite Porque si tienes alguna Habilidad de entrada O de regate Pues te puede venir bien esto Para no gastar Una copia de habilidad O no gastar Las que te valen Para cualquiera Gastar estas que son Específicas Y no las genéricas Y la evolución De apoyo de 4 estrellas También está chula Porque esta sí que Se puede conseguir En otros sitios Pero bueno La de 3 es más fácil Y te la dan Casi en cualquier lado Como veis La de 4 Sin embargo no Así que bueno La de 4 está chula Por lo demás Tampoco veo Nada así interesante Esto si queréis Cogerlo Y bueno No sé Vamos a ir al de oro A ver si al de oro Hay cositas más chulas Y vale Por lo que veo Hay estas insignias Que supongo Que son para subir Estas habilidades La habilidad gemela O sea Bueno Melliza Como sea Entonces tenemos 1 Tenemos 3 4 4 Esto es un total De 8 Estoy dando Con un cable 8 9 Bueno Está guay Está guay Necesitaríamos Bastantes De estos Porque son 12 Y 1500 Por cada 4 O sea Por cada 1 Perdón Entonces esto 12 por 4 Aquí es 8 12 por 8 Y aquí 3 O sea La más factible Es esta y esta Con esto consigues 4 Pero necesitas unos 10 O sea Necesitas llegar hasta aquí Para poder subir Esto entero Creo que son Creo que te pide Uno por cada Pero no estoy seguro El tiro mellizo Aquí tenemos Taro Misaki Y Chubasa De secundaria Para arriba Esa secundaria juvenil Vale Está guay Para un equipo de secundaria Está guay Una habilidad potente Para la secundaria Técnica Y Aumenta 20% De potencia En un duelo Y Te aplica Cuando tienes Un atributo favorable Vale Entonces aumenta Un 20% Siempre En un duelo Y aumenta Pues Un 40 Porque se duplica Si tienes Atributo favorable Me gusta el hecho De que Ya de por si Aumenta un 20% Eso está muy chulo Eh Lo de atributo favorable No es que me importe Pero bueno Si encima tienes Atributo favorable Pues sería un 40 Bueno Está chula La habilidad Está chula Y cuesta solo Uno de oro Podéis cogerla Tranquilamente Lo malo es que Creo A ver Hasta que no la coja No lo sabré Pero creo que No se puede subir Si no es con estas cosas Entonces esa es la parte mala Si no me equivoco Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver las cartas Porque aquí hay cartitas Hay también esto Para tirar Bueno aquí hay cosas chulas Mira tú Disparo técnica Y remate Bueno Que te subas Solo dos estadísticas Me tira para atrás Lo bueno es que Tienen dos características De apoyo Por lo que estoy viendo aquí Y el límite es nada Una característica de apoyo Es el remate Vale Por supuesto Esto hay que tener en cuenta Que va a subir Según se suba la carta Por eso pone 3 Aunque empiece en 10% Luego va a ser más Aumenta en un 10% Es lo que entiendo Vamos Aumenta en un 10% La potencia de habilidad De remate en un duelo Ya hay mucho que explicar Remata un jugador Que tenga esto Y aumenta Todas las estadísticas De los jugadores Fuera de Japón Pues ya la hemos liado A mi no me vale Los que sean de fuera de Japón Todas sus estadísticas Aumenta un 10% Que lo equipa Vale Entonces entiendo Que es para el jugador Que tiene equipada esta carta Aumenta un 10% Sus estadísticas Está chulo Está chulo Lo malo es que solte sube 2 Entonces igual Queda un poco Como se dice Queda un poco escasa Un poco corta En comparación con otras Que hacen lo mismo Y bueno Que sea solo fuera de Japón Este 10% Pues a mi me molesta Porque yo no Mi equipo es japonés Bueno La miráis Si os interesa La cogeis Cuesta 10 Y 5.000 Lo veis aquí Bastante cara Y vamos a ver esta Limite nada Defensa técnica Defensa y técnica El blocaje un 10% Aumenta la defensa Un 10% Bueno esto Bueno esto está guay 10 trae 3 Y todas las estadísticas De jugadores Fuera de Japón Otra vez Aumenta un 5% Según subáis La carta de nivel Yo creo que esto Del 5 Del 10 Y del 10 Que subirá Pero como no estoy seguro No voy a decir nada Ya con la carta de por si Te aumenta un 10 Defensa Un 10 la habilidad De blocaje Entonces sería para un portero Lógicamente Y un 5% Fuera de Japón Pues sería para un portero Que tenga la categoría De fuera de Japón Y encima Si el portero Aumenta con defensa Sus cartas Vale Como hemos visto Por ejemplo este Que es un remate Que aumenta con técnica Pues que aquí pongo Defensa Que sea un blocaje Que aquí ponga defensa Pues esta carta Viene bastante bien Luego que tenemos Subir límite Vale Estas me interesan más Que estas dos Siendo sinceros Pero están bien Igualmente Y luego tenemos Un de estos Para hacer Bueno Para hacer un traspaso De 10 Moneditas Evolución de habilidad Evolución de apoyo Bueno Está chula Esta de oro Sin embargo Está más chula Más guay Por supuesto Que esto Si no vais a ir A por la carta Que es esta Pues no tiréis A por ello No gastéis Si lo que os Madre mía No se hablan Si lo que os interesa Es la carta Pues Ir primero A por todo esto O sea A por la carta Y luego a por esto Y luego Si os queda Pues vais a por las demás cosas Siempre hay que priorizar Por una cosa Y luego coger las demás Porque si no No te da el dinero En este caso Las monedas Estas de oro Para todo Vale Contra Müller Contra Genzo Bacabayashi Vamos a entrar A ver un poco Que hay Que nos dan Pues nos dan Una de oro Por hacerla Por primera vez 100 de esto Y 180 de esto Esto me interesa bastante Que ahora tengo poquitas Y quiero ver Si ahorro Para el próximo Step Bueno De mis jugadores japoneses Va Pam 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 Puede saltarse O te recompensa Atrae las recompensas De los goles Recompensas por victoria De un determinado jugador Vale O sea Si mete un determinado jugador Que está aquí Lo de prima de goles Y también recompensa De puntuaciones Ajá Mmm Vale O sea Por cada gol que mete Este venader de esto Y los que metan Prima O sea Los prima de goles Si tenéis Algunos de estos Que metan Que básicamente Son pues Cualquier Versión De De Schneider Cualquier Versión Del señor Alan Pascal Cualquier Versión De los franceses Cualquier Versión De Hyuga Cualquier Versión De Taro Misaki Cualquier Versión De Chugasa Como veis Cualquiera Sirve Incluso Las iniciales Pues si metéis gol Con estos jugadores Os dan Más recompensas Entonces Yo lo que recomiendo Es que tenéis Estos jugadores Más o menos Decentes Pues que tiréis Y los utilicéis O para el primer Partido por lo menos Que son 100 Que es muy poco El puntaje Entonces puede meter Fácil Gol Porque os van a dar Más recompensas Y es más fácil Pues conseguir Las cosas Vale No se puede saltar No hay recompensa De los goles Hay recompensas Por victoria Y se obtiene A completar Con 3 estrellas O sea Al hacer 3 estrellas Eso si es mucho Que el delantero Marcan 12 o más goles En un partido Con una habilidad De remate Que los defensas Marquen 8 O más Con una habilidad De remate En un partido Madre mía Esto es complicado Y yo conseguir Las 3 estrellas No se si se sumarían O sea Quiero decir En un partido Conseguir una En otro Otro No lo creo Pero es difícil Eso si Te dan 8000 De estas Está muy guay Simplemente por hacerlo Bueno Por ganar una vez Luego los 180 De esto Que también están guays Y el poder Vale El poder en este Es grande Me parecía mucha recompensa El poder es grande El poder es un millón Este Este va a estar difícil El de Miller es fácil Y el de Wakabayas Es difícil Pues por aquí No tengo más que decir Vamos al tema de traspaso Y bueno Vamos a ver El tema de traspasos Que tenemos Primero voy a coger Recoger mis gratuitos ¿Dónde están? Aquí no Aquí Vale Tenemos esto Esto es nuevo Por lo menos Para mí es nuevo Yo no lo había visto Con boletos De traspaso Bueno Voy a hacer el traspaso Este Que me dan siempre Ahí gratis Os dan uno al día Utilizarlo Aprovecharlo Os toca Ecuador O Os toca Fichitas gratis Mira me toca Uno de tres estrellas Que ya tengo Pues 100 Fragmentos de estos Que puedo utilizar Para recibir a un jugador Que me interese Todos los jugadores Obtenidos Son porteros Un jugador O tres garantizado Mira esto Está muy bien Porque te garantiza Un tipo de jugador Lo que no sé Tenemos tres niveles Tenemos tres niveles Mil, dos mil Y tres mil Está bien Es muy factible En la primera Probabilidad de proyección De 10, 25 y 50% De entiendo De bueno De esto De tiro de volea Aero mellizo Aero mellizo Cada nivel garantiza Uno o más Cartas de habilidad De tres estrellas Eso está interesante Y en este También te da Un balón de estos Para subir A nivel 3 Vamos a ver Los detalles Este traspaso Contiene solo Cartas de habilidad Cada nivel Incluye Un vale De bonificación Vale Los vales De bonificación Pues no sé Qué haremos Con ellos No sé Igual los vales Luego los puedo utilizar Aquí No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Probabilidad de aparición Aquí solo son cartas No son jugadores Vale Son simplemente cartas Cartas pues de tres estrellas De dos Y ya está No hay más No hay menos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Hay muchas Hay muchas Así que es difícil Que toque La que nos interese La que nos interesa Hay un 1% De que toque Esta nueva Bueno nueva O esta Esta La de volea Aérea melliza Hay un 1% 99% De que no toque Difícil En el nivel 3 Hay un 10% Así que está Guay O sea en nivel 1 Perdón Hay un 10% 90% De que no toque En el nivel 2 25% Por lo tanto Un 75% De que no toque Y el nivel 3 Que es el que está Más guay Hay un 50% De que toque Eso está Muy muy bien A ver No está garantizada Igualmente Pero está muy bien Está muy bien El hecho del 50% Y no hay mucho más Que decir de aquí Entiendo Bueno la verdad Es que no entiendo Nada No sé cuántas Te dan Igual te dan Simplemente 1 O no sé Te darán 10 O no sé Cómo va Yo no voy a tirar Porque no me interesa Pero bueno El que tire Pues me lo puede poner Abajo en los comentarios Luego tenemos aquí La probabilidad de aparición De la prima Son diferentes Por cada artículo Aparece un artículo Seleccionado al azar Cada vez que utilizas El traspaso Vale Y luego veo Que además Hay de 6 estrellas Esto que pone aquí No entiendo muy bien De que va Esto Luego lo veremos dentro A ver Solo traspaso Premium Ultra Nuevas características Especiales Conexión Conexión mutua Mejoras mutuas Cuando están En la misma plantilla Vale O sea que si esto Estos jugadores Están en la misma plantilla Que los que ponen Debajo Mejoran Bueno Lo vamos a ver ahora En detalles Pero esto es nuevo La verdad Esto Si que es nuevo Luego tenemos aquí Estos vales Pero no me Estos Vale Traspaso Premium Ultra No creo que sean Los que dan aquí Oye Aquí era Creo No Si vale Bonificación No No se nos quedan Aquí No son de que se consiguen Bueno Vamos a ver los detalles Vamos a ver los jugadores nuevos Que ya llevamos 20 minutos de vídeo Detalles de jugadores Madre mía Vale Jugadores nuevos Como hemos visto Vamos a empezar Por Tarmisaki Que es el que me puede A mi Interesar Bueno Bueno Puede despertar 3 o 6 estrellas Todo por encima Todo por encima de los 10.000 Claro está Menos la defensa Contacto visual Estadísticas Juvenil 15 Y de los CCs Atributo viento 10% Esto me puede interesar Porque mi equipo es juvenil Entero Entonces este 15% Me viene bien Aparte que tengo un 10% extra De los que sean de viento Especial lucha 30% de impulso A su propia potenciabilidad Cada vez que Ostras O sea Cada vez que marcas un gol Da un 30% O sea Empiezas con 0 Marcas un gol 30% Marcas 2 60% Así hasta 180 Que 180 son 6 goles 6 por 3 18 No tiene mucho misterio Está guay Claro hay que marcar Pero una vez que marcas Está muy bien Porque no te lo quita Es un 30% permanente Y no tiene que ver Con las habilidades Como otros O sea Da igual que el marque Entonces está interesante Y con eso Son mutua Estos son los nuevos Cuando Chubasa Se posiciona Apropiadamente En la lista Da un 30% De impulso A sus propias Todas las estadísticas Y a las de Chubasa Vale O sea Cuando están los dos jugadores Que te pongan En este caso Chubasa Y Taro Misaki Da un 30% De Las estadísticas A los dos 30% Chubasa Y 30% Taro Misaki Está muy bien Y si consiguen Meter un equipo Entero de 11 Que tengan Estas ventajas Pues sería una pasada Eso Sería una pasada Porque sería un 30% De uno Un 30% De otro Un 30% De otro Pero de momento Está esto De momento Está solo esto Y es un 30% Eso sí Lo malo es que necesitas A los dos Entonces bueno Si no tienes al otro Pues no te va a servir Pero si lo tienes Te sirve Y está muy chulo Por lo demás Pues nada Se puede despertar Selección nacional juvenil Europa Asia Japón Bueno No hay mucho más que ver Y la carta Vamos a ver la carta Taro Misaki Juvenil Remate Y bueno Esto Impro Madre mía Improptuoso Vaya nombrecito De verdad Improptuoso Un disparo Bueno tal Técnica 35% Para tributos De VI Vale Jugadores de VI El es VI Así que le aumentaría Un 35% La habilidad Bueno Está chula No me da más Vamos a ir un poco Por encima de esto Rápido Lo mismo Hasta 100 Por encima de 10.000 Menos estas dos Defensa y disparo Desparo Un poco pobre Que no esté por encima Combinación de elegante CC De PT 25 O sea Centrocapistas Que sean PT 25 Los demás Nada Milagro 25% Al propio De las estadísticas Vale Cuando se active Tiro milagroso Aumenta un 25% Las estadísticas Sus estadísticas Cuando no esté El tiro milagroso Pues supongo que nada No creo que se quede El aumento Si se quedaría Estaría genial Quien sabe Si Taro Misaki Está en el campo Pues aumenta un 15% Sus estadísticas Y un 15% Las de Taro Por lo demás Pues nada Estrella Europa Fuera de Japón Demás Entonces este Tendría que ir Con Taro Misaki En cuanto a la carta Tenemos un remate Pierre Dos Técnica 35% Cuando es un atributo Favorable Vamos un poco Rapidín a este otro Este Bueno Técnica y defensa Decae un poco Defensa no me importa Mucho La técnica es Una pena Lleno Vale Los delanteros De PT Ganan un 25% Por lo tanto El bien Los demás mal A menos que tengas A todos los delanteros De PT Pero aún así El resto de jugadores No ganan Características especiales Cuando se pone Posiciona como delantero Y estás empatado Un 40% Por lo tanto Cuando marques un gol O te marquen un gol Esto Fuera Ya vuelves a cero Estas características No me gustan Nada Porque la idea En un partido Es meter gol Entonces Si la idea Es meter gol Que te anules Tus propias estadísticas Me parece Una tontería Y mutuo Es con Taro Misaki Taro Misaki Que esté en el campo Y el 15% Los dos Bueno Vale Lo que yo estoy viendo Aquí Es que están Intentando meter Una nueva mecánica Que es Que dos jugadores Se beneficien Entre sí Al estar en el campo Y pinta muy bien Como he dicho Se consiguen meter A un equipo entero Un equipo que sea factible No esta cosa Que me has metido A Taro Que es un japonés Y luego me metes A estos dos Que son de fuera de Japón Que no hacemos nada Encima este es bastante malo Luis Napoleón O este también Cuando se active El milagro Simplemente O sea El tiro milagroso Metí cinco Cuando no nada También es bastante pobre O sea El único de aquí Que es destacable Es Taro La verdad Los otros dos Me parecen Bastante malos Las cosas como son Los otros dos A lo mejor Por la carta Puede interesar Pero es que El mejor es Taro De aquí Sin duda alguna Y a lo que voy Si consiguen meter Un equipo entero Por ejemplo El japonés Que saquen ahora Un chubasa Que haga lo mismo Que Taro Que de un 30 Taro Y un 30 Chubasa Ya serán Un 60 60 Simplemente Por esas Cartas Estas estadísticas Que están muy bien Están muy bien Estas características Están muy bien Pero hasta entonces Pues de aquí Lo más destacable Está Aromisaki Que tampoco voy a tirar Porque no tiene steps Por lo tanto Paso de tirar Paso de liarla Vamos a ver La probabilidad de aparición Es siempre la misma Y es un 1% 1% Si Chubasa Wakabayashi Ebro Francia Taro Misaki Chubasa Básicamente Chubasa Lopier Y Napoléon Taro Misaki Y Wakabayashi Cada uno Tiene un 1% Así que bueno Para que toque el nuevo Por ejemplo El Taro Pues sería un 1% Y un 99 De que no toque No me convence Que digamos Pero bueno El que quiere Pues puede probar suerte Hay muchos jugadores Hay de todo un poco Oye Algo se saca Este es de pago Así que es que Ni lo miro Este sí que tiene steps Este tiene nivel Y si llegas al nivel 5 Pues si te da un jugador De estos Garantizado Pero bueno Gastar hasta llegar aquí Pues tienes que dejarte Bastante seguros Así que de eso No tengo nada que decir Por lo demás Tampoco Esto no sé Cómo se consigue No tengo ni idea Igual te las dan En algún lado No lo sé Si alguien lo sabe Que me avise No sé Si en alguna misión Te las darán Si Estarán en la tienda Porque Bueno Eso es Lo que me parece Más interesante De lo que han metido Ahora en tema De traspasos Es que por aquí No hay nada nuevo Están los gachas Están todos estos Por aquí no hay nada nuevo Así que no sé Donde lo habrán metido La verdad Y aquí en gloria Tampoco creo Porque no estaba antes Dudo que lo Que lo hayan metido ahora No Tampoco lo han cambiado Quedan 4 días Para que cambie Así que No han metido nada Por aquí Bueno No me enrollo más Si alguien sabe Donde está eso Pues que me lo ponga Por favor Y así me entero Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale a like Suscribiros Compartirlo Bueno El evento un poco pobre Sirve para farmear gemas Para farmear Estas cositas tan bonitas Así que yo lo aprovecharé Para eso Por lo demás No me interesa mucho Las cartas que traen De apoyo O sea Las que dan estadísticas Y eso Bastantes pobres Porque solo dan Dos estadísticas Para fuera de Japón O sea No me interesan Los jugadores nuevos Taro es un poco destacable Los otros dos Me parecen bastante pobres Pero claro Conseguir atar O cuesta bastante O tendré mucha suerte Y no tengo gemas Para andar con suerte Y tampoco tengo gemas Bastantes Como para andar Haciendo muchas tiradas Así que paso Nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale a like Suscribiros Compartirlo Y nada No poned lo que queráis abajo Creo que ya lo he dicho Muchas veces Tenemos la sección Comunidad Por ahí Pondré cosas No sé qué De vez en cuando Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!